Buenas tardes fashion amigos, muchas gracias por seguir sintonizando el canal a pesar de que me desaparezco como un mes, tres semanas, sin subir nada y pues les pido una disculpa han habido muchos cambios en mi vida, cambio de escenografía por ejemplo cambio de trabajo, probablemente me muevo de la ciudad de México x ya luego les contaré pero hoy reanudamos con la miniserie de los Antwerp 6 nos quedamos en el capítulo 5, hoy sigue Dirk Batsay cada capítulo me gusta recordarles que estos Antwerp 6 son seis diseñadores que se egresaron al mismo tiempo de The Real Academy of Fine Arts de Amberes estos seis personajes han sido una muy seria influencia en los creativos y diseñadores los últimos que serán 30, casi 40 años, o sea, gente heavy entre ellos están Walter Van Birendon, que está Marina E. aquí está Dirk Bickenbergs, Dries Van Noten, Andemelo Mister y el gallo de hoy, Dirk Van Cey pero antes de pasar con Dirk, les traigo una actualizada de Andemelo Mister yo sé que todos aquí ya vieron mi video de Andemelo Mister que fue el último que subí y si se acuerdan, al final mencioné que estaba pasando con la marca actualmente y que recientemente había sido adquirida por Claudio Andolini que es el dueño de la página Andolini que es como un Farb de Chessence, etc. y pues a pesar de que algunas personas creían que la iba a destruir como otras marcas este ha reafirmado que quiere que se respete la esencia de Anne y revivir la marca incluso ya se había anunciado que Andemelo Mister iba a estar asesorando a Antolini y a su grupo de diseñadores para que se respetara la esencia pero en noticias más actuales literal, hasta los días tres, porque probablemente me tarde un día editando este video Andemelo Mister anuncia que regresa a la moda no tan después de ocho años no tan como directora creativa de la marca Andemelo Mister pero sí, al estar más que asesorando a la marca se van a incluir muebles no sé si se recuerdan que ya les había dicho que ella está diseñando platos y como accesorios del hogar pero va a agregar muebles a Hillary Owens va a agregar pues lámparas, accesorios, sillas eso es algo muy chido el diseño del interior está a una madre y de muebles más que nada y aparte un perfume algo muy inspirado un perfume de Anne, me lo hice viene con toda mi familia Patrick Robin que es su esposo se va a encargar de rediseñar las tiendas ahorita ya están por reaperturar la flagship store que está en Amberes y también creo que su hijo va a participar en algo y pues todo se va a quedar en familia que bonito y pues regresamos a lo que veníamos a hablar de Dirk Van Zane Van Zane es el que menos información he encontrado online por lo que será un video corto pero encontré varios datos que me volaron la cabeza literal cosas que tenía enfrente a mis narices nunca se me había ocurrido por alguna razón está algo difícil hablar de la estética de Dirk Van Zane para que vean, él sí es el And Group 6 más low-key de los seis se dice por ahí que le dicen el poeta porque es medio retraído pero al mismo tiempo es muy trabajador y muy talentoso de hecho cuando apenas se graduó de The Royal Academy de Fine Arts de Amberes en el 81 abrió luego luego su tienda boutique en Amberes que se llama Beauty's and Heroes y donde ahí vendía pues sus diseños fue hasta nueve años después en 1990 donde exhibió por primera vez sus diseños en París sus colecciones son bastante caprichosas y al mismo tiempo sofisticadas aparte cabe destacar que bueno Van Zane hace ropa muy limitada colecciones muy pequeñas y muy exclusivas repartido en boutiques muy bien seleccionadas en todo el mundo y pues si de por sí la ropa de los And Group 6 ya es medio rara de ver encontrar bueno la de Dirk Van Zane es la más difícil de encontrar porque prácticamente no hay dato curioso la marca no es pequeña porque el quiera de hecho es muy conocido entre la comunidad creativa europea de moda pero él siempre decidió ser más reservado ser más chico ser más sustentable obviamente y pues él tiene un background muy apegado a la pintura él siempre ha sido alguien que pintaba en la escuela etc y se ve muy reflejado en la ropa que ha sacado que por lo general imprime la tela con sus propias pinturas y luego las hace vestidos o yo que sé una de sus pedidos más icónicas es este vestido que tiene un moño como en la espalda baja que en esa época era algo 100% raro 100% avant-garde y pues ahorita pues cualquier enseñador podría hacer eso cualquier enseñador en la escuela aprende que es avant-garde se gradúa y es avant-garde ¿no? ya ese concepto ya casi dejó de ser raro ya es algo más normal en esa época no en esa época prácticamente solo Rei Kua Kuo y Joji Yamamoto eran los que estaban haciendo avant-garde era como el hit japonés y pues los Unwork 6 estaban destacando en este en este modelo al mismo tiempo que ellos y pues Dirk Van Zane iba adentro Dirk Van Zane es muy conocido entre la comunidad fashionista por ser una persona con mucha imaginación también los hemos conocido como por querer jugar con el público en sus runways y luego dejarlos mindblown con un final super raro y super chingón ¿no? también podemos mencionar que así como es original es así de versátil o sea puede sacarte de repente una colección super deconstruida avant-garde así como te puede sacar una colección super chic o algo couture así muy ¿cómo se dice su palabra? hot e couture alta couture y pues algo que se me ha hecho muy interesante y cool de Dirk es que pues como ya les dije no está 100% nada o exclusivamente en la moda le gusta la pintura pero además le gustan las esculturas y la cerámica que by the way en este momento en Amberes está hay una una exhibición que se llama Stories of Love and Despair chido nombre también y es una exhibición de las esculturas y del arte de Dirk Van Zijn y aquí les voy a dejar un video de él y su novio Walter Van Vierendong ajá ese era el dato que me voló la mente porque no tenía idea que eran pareja nunca lo pensé y pues les dejo el video para que vean un poco de cómo está el VEX ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y pues la neta ya después de leer sobre él, ver lo que ha hecho, o sea, es muy fácil concluir que si él hubiera querido tener una marca global, producir un chingo y así, hubiera llegado a estar al mismo nivel que Dries, que Andy Milomister, que Walter, sin peros. O sea, incluso podría llegar a ser mejor que varios de ellos, porque se dice, la gente que sabe que es cercana a los Android 6, que Dirk Van Zayn siempre fue el más artístico de los 6. No lo digo yo, lo dice un cabrón en internet. Y con esto concluimos el quinto capítulo de esta serie de los Android 6. Por favor no olvides suscribirte, sígueme en mis redes sociales, como Jorge Esteban, si quieres ser mi amigo, recuerda que somos Passion Amigos. Entonces, pues, sígueme y platiquemos. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.